Esta es una base de caramelos Mira mejor para acá, mira, mira Para que salgas así Mira para que salgas así ya Estamos viendo los caramelos Mira, mira Mira Así está bien Sí, está bien así ¿Cara la veras que es? Ah, pues también la de estas, a ver. Ahora la calavera. La calaca que sale. Ahora la otra calaca. Ah, son las tradiciones mexicanas. Ahora, ¿acá qué venden qué? Chocomiles. Chocomiles, la carpa. ¿La carpa? La carpa. Ya eché al comercial. Está bien, no, no, es que yo pensé en un pescado, la carpa. No. Ah, la carpa de circo. Ah. Otra vez esa, pero más despacito para que se vea así. Despacio, como si estuvieras diciendo, Octavio. Ándele, ándele. Ándele, para que salga, que esto... Ahora, tú mira. Yo no vi con la calaverita. Joven, señor. ¿Por qué trabajando desde tan temprano, hombre? Desde muy temprano. No, por eso que se vea que estabas quitando el sueldo. Ja, ja, ja. Oye, la mía. Sí, te balconearon bien feo. Peínate, hija, peínate. Acá irá. Ah, ya se vea. Ah, ya se vea. Bien, ya se vea. Gracias por ver el video.